La subgerencia de defensa civil de la comuna provincial ha detectado de que un promedio de 400 puestos de venta del centro comercial Zona Franca se encuentran en alto riesgo, por lo que ellos tendrán que subsanar las observaciones realizadas por las autoridades pertinentes. Una situación crítica de alto riesgo y es que al parecer no fue suficiente el incendio que se registró el año pasado en este centro comercial, pues los comerciantes no aprenden la lección. Las zonas de circulación y de evacuación se encuentran saturadas en el primer nivel, en el segundo nivel, pero esta situación se agudiza más en el tercer nivel y más aún en el cuarto nivel, invaden las zonas de circulación y evacuación con todo tipo de mercadería. La representante de la subgerencia de defensa civil de la comuna provincial, Rina Serna, manifestó que se ha notificado a la presidenta de la Junta de Propietarios, quien habría afirmado que los comerciantes no colaboran, por lo que debido a la cercanía de la fiesta navideña, todo puesto de venta deberá contar con su certificado de defensa civil, de lo contrario sería cerrado temporalmente. Proyectándonos ya a que aquí a poco tiempo tenemos ya una campaña navideña que comienza prácticamente ya en el mes de noviembre, donde ellos deben de considerar todas las recomendaciones que se les deja. El mismo problema se presenta en el mercado central de Trujillo, donde se ha detectado que la infraestructura es precaria y no cuentan con suficientes extintores para atender cualquier emergencia. La idea es reducir riesgos. El punto álgido de ellos es el techo, las coberturas de techos están desgastadas, están deterioradas, tienen abundante material de desecho en los techos.